Ese es mi barrio, ese es mi barrio de Palmarito, no Bulto. Ya, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Óyeme, la casa más fea que había aquí en Palmarito era esa que hizo Gonzalo. Gonzalo hizo una casa que parece que fue para ahí vivir que la hizo. Ahí hay todo, mire, eso es algo, eso es algo fenomenal. Esto fue lo último que ese hombre hizo. Mira qué fue lo que hizo, vea. Vea, vea. Usted te loco. Ese tigreo es un buntual, parece que fue para él que hizo esta casa este hombre. Oye Gonzalo, tú vas a ser el presidente de este país. No Bulto, Montro, tú eres el mejor.